Capítulo 17 Palabras de Cristo a su esposa Comparando a un pecador con tres cosas Un águila, un cazador y un luchador Yo soy Jesucristo, el que está hablando contigo. Soy el que estuvo en el vientre de la Virgen, verdadero Dios y verdadero hombre. Pese a que estuve en la Virgen, aún regía todo junto con al padre. Ese hombre, que es un perverso enemigo mío, se parece a tres cosas. Primero, es como un águila que vuela por los aires mientras que otras aves vuelan por debajo. Segundo, es como un cazador volatero que entona dulces melodías con una fístula embadurnada de goma pegajosa, cuyos tonos deleitan a las aves de forma que vuelan hasta la fístula y se quedan pegadas en la goma. Y tercero, es como un luchador que gana todos los combates. Primero, es como un águila, porque en su orgullo no puede tolerar que haya nadie por encima de él, y hiere a cualquiera que esté a su alcance con las uñas de su malicia. Por tanto, cortaré las alas de su poder y de su orgullo, y eliminaré su maldad de la tierra, y le meteré en una olla inextinguible, donde eternamente será atormentado, si no enmienda su camino. Es tan bien como un cazador que atrae a todos hacia sí con la dulzura de sus palabras y sus promesas, pero el que se acerca a él queda atrapado en la perdición sin poder escapar. Por esta razón las aves del infierno lo van a picotear, y le picotearán los ojos para que nunca pueda ver mi gloria, sino tan sólo la oscuridad perpetua del infierno. Le cortarán las orejas para que no escuche las palabras de mi boca. A cambio de sus dulces palabras, le darán amargos tormentos desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, y resistirá tantas torturas cuantos fueron los hombres que condujo a la perdición. Y es tan bien como un luchador pendenciero, quien gusta de ser el primero en la maldad, no queriendo ceder ante nadie, y siempre determinado a derrotar a cualquiera. Como luchador, pues, tendrá el primer lugar en cada castigo. Sus tormentos se renovarán constantemente y nunca terminarán. Aún así, mientras su alma esté unida a su cuerpo, mi misericordia permanece quieta, esperándole. Explicación Este fue un poderosísimo caballero que odiaba muchísimo al clero y acostumbraba a lanzarle insultos. La precedente revelación es sobre él, igual que la que sigue. El Hijo de Dios dice, Oh mundano caballero, pregunta a la sabiduría qué le ocurrió al soberbio Amán, que despreciaba a mi gente. ¿No fue la suya una muerte ignominiosa y una gran degradación? De igual forma, este hombre se burla de mí y de mis amigos. Por esto, lo mismo que Israel no lloró por la muerte de Amán, a mis amigos no les dolerá la muerte de este hombre. Tendrá una muerte muy amarga si no enmienda su camino. Y eso fue lo que le pasó.